saludos cordiales saludos saluditos pero acá estamos en una misión y viene don angelito bien cargadito con ese tambo vean ustedes viene haciéndose el fuerte y a todas puras penas aguanta creo yo sí como por algo se puso a dieta bueno aquí viene don eduardo también ayudándonos aquí estamos porque lo prometido de deuda lo prometido de deuda teníamos una deuda con esta niña con niña lupita como esta niña lupita contenta y agradecida con dios y con ustedes también pues gracias a dinita también porque ahí nos contactamos con ella y dios lo paga ella también pues y a dios que siempre está pendiente de nosotros que se lo va a multiplicar muchas gracias no con mucho gusto hay que agradecerle siempre a dios ver el que provee el que hace todo yo le digo media vez dios me provea esa es la clave verdad así es que con mucho cariño yo tenía 10 de querer venir a conocer aquí por lo que se me había dicho que el agua se les mete cuéntenos un poquito acerca de eso ahorita porque no hay llovida y ese no porque pues ahí no hasta aquí llegó antier el agua miren se nos sube y aquí está la seña ahí está pero llega más arriba esa canaleta mira cómo se mantiene como la gente de allá tira desechos entonces aquí nos viene para nosotros y nos afecta bastante ay no buenas tardes buenas tardes solo con la ayuda de dios verdad levantando un murito nada más así pues no nos mete el agua no porque aquí pues andamos nadando sí sí y el polio en la casita también porque nos pueda meter el agua como allí sube también todo eso mantiene como de verdad se le sube ahí pues gracias a dios una fundación que vino ya hace bastantito pues nos ayudó en la mano ahí para levantar la casita pues no porque nosotros aquí vivíamos estamos en una champita sí sí claro claro y ahí con la ayuda de dios y los buenos corazones pues ya han ido levantando poco a poco sí 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 hace cuánto les hicieron la casita quizás hace dos años quizás cuando el niño tenía un año y medio y cuando tía y yo nos volvieron ya a la fundación de manitas solidarias ah qué bonito bonito el nombre verdad manitas solidarias manitas solidarias la fundación bien bonito sí sí así es bueno ni a lupita este estamos lejos verdad ya cerca de san francisco menéndez está aquí ya está algo cerca de san francisco menéndez pero la gente conoce más aquí la ferretería estamos cerca de la frontera la echadura de aquí para la frontera pocos minutos ya sí sí menos creo yo sí correcto así es que su gran necesidad me ha dicho que era una cocina sí sí pues porque ahí pues teníamos nosotros el polletoncito donde cocinábamos y cuando azotaba pues nos dañaba bastante sí afectaba para cocinar y también ahora pues gracias a dios pues y a usted también y a ustedes pues dios que lo paguen ya poder cocer sus frijolitos sí miren gracias a dios sí porque se hace falta bastante sí claro y no lo habían podido comprar porque me comentaba usted que aquí cuesta con los trabajos verdad a veces el papá del niño trabaja a veces no a veces no hago también porque por lo menos esta semana se le termina el trabajo a él ajá como por las cosas de las lluvias también paran bastante verdad que a veces uno quisiera trabajar y a veces en la mañana solo es de milpes pero no no es lo mismo a veces que trabajar así como ayudante al bañil sí claro ya le sale un poquito más verdad sí tienes razón gracias a dios pues siempre ahí con la ayuda de dios ahí ahí van como dios nos va ayudando sí correcto aquí es bonito pero lo malo es en el invierno que sufren sufren bastante no porque es bonito y como la canaleta esa se llena y todo eso allí entonces ya no da basta el agua para salir ahí mantiene todo eso ahí si anda ahí nosotros no salimos en la noche ya pues porque para que no puede nadar saldría ajá y otro problema también que tenemos el agua de como no tenemos potable no quede pozo el agua se nos mete toda el agua llovida entonces tenemos pues que andar molestando a donde tienen el pozo el pozo está allá es el pocito ah aquí tienen el pozo pero como cuando se mete el agua entonces ese es el sí cuando llueve se nos arruina por lo menos ahorita no se puede para tomar porque está algo sarca el agua ay no como aquí se llena toditito esto sí y solo la clase de ella no lleva mucho el agua qué pachita este el agua aquí ni a lupita pero ahorita como le digo como ha llovido estos días bien pachita ajá se ha estado metiendo como aquí cubre el muro los lo cubre bien ay yo lo cubre de agua sí sí aquí bastante nos cuesta pero gracias a dios y un muro cree usted que si les ayudaría sí un muro sí pero quizás la mayoría nos dicen que es como unas 6 líneas que hace esto así al contorno allá como allá también este se nos llena el agua puedo ir a ver el agua así bueno vamos a ir a ver y esa es toda la basura que viene de otro lado sí la basura es la gente la mayoría no la quema ni la va a botar como nosotros no es que pongan las avientan a la caneleta ay cómo está qué barbaridad aquí se nos hace a nosotros el remante entonces y miren seguido piensa que la limpiamos seguido la caneleta nosotros somos encargadas de vender con arrastrillos con eso no la gente de ella no no la gente de ella no la gente de ella no la gente de ella no se toma un punto y los puntos de este de este no miren esa es de la de la miren de la abuela de el es como la abuela de él ahí vive de su esposo ajá la abuela de él ahí vive dice que ayer fue el cumpleaños de ella fíjese yo no sabía ni me contó ayer ni me contó a mí me dio pena Sí, pues ayer estoy cumpliendo 27 años Así es que vamos a contarle Cumpleaños feliz En cuanto agradezco, miren que gran Vaya, don Angelito, bueno, para cantar Mira, él es artista, como no Y las canciones, verdad Aquí no me deja mentir Las canciones que manda el grupo, verdad que sí, es artista, canta bien ¿Verdad que sí? Dos testigos, dos contra uno Va, entonces, aunque sea Para contar cumpleaños, feliz Feliz cumpleaños a ti Va, al 1, 2, 3 No, no se vale Al que sea, sin pastel Pues sí No, yo no pongo Ella tiene buena voz Qué buena voz, no Ni me la sé Porque casi no ando en cumpleaños yo La seguimos Ella tiene experiencia Vaya, 1, 2, 3 Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños Lupita Feliz cumpleaños a ti Ajá, a ver que puede, ¿verdad? Yo la sigo No tenemos pastel No tenemos pastel Ni siquiera un pedacito Pero vamos a tener Llega tarde, ¿verdad? Sí, le deseamos lo mejor Vamos a dar una enfocadita Aquí está el niño Que también cumplió año ¿Verdad que está? Él cumplió año ¿Verdad que también cumplió año? ¿Cómo te llamas? Vaya, el 11 de agosto ¿Cómo te llamas? Kevin Kevin El 11 de agosto Cumpleo año Los cilindros del gas Hasta los mil de casita ¿Dónde vive esta familia? Ahí se le pide el número Y si no se le dice No sabe el sabor ¿Qué dice? Aquí donde la vecina Viene el señor del gas Ah, qué bueno Yo pensando Que le hagan un delivery Una entrega Del tambo Porque pesa No, mira, gracias a Dios Pero en ese aspecto Bueno, media vez esté así Sin llover Pues, gracias a Dios Entra cualquier vendedor Pero media vez esté lloviendo Si no cuesta Porque hay que ir allá A la vía Tiene que encargar O da él bastante No, pues Se le llama No, pero le digo Que trae gaja ahorita Hasta que se le termine Hasta que se le termine Bueno Aquí hemos presentado A niña Lupita Y a su pequeño Que ¿Cuántos años cumplió el once? Cuatro años Cumplió cuatro añitos El once de hoy de agosto Así es que vamos a despedir Este video Y volvemos muy pronto Con más y mucho más Saludos, bendiciones Hasta pronto Bye